Buenos días, hoy empezamos nuestro último día en Bangkok, y bueno ya hemos visto lo que llegamos a ver, nos faltan para cerrar. Como el rey es el aniversario de la muerte del rey está cerrado, así que lo volveremos a ver a la vuelta. Cuando vengamos aquí para coger el avión, intentaremos ir a verlo. Intentaremos ir a verlo. Y bueno, hoy vamos a ver el templo de la montaña de oro, y vamos a enseñar los principales centros comerciales que hemos leído en todos los sitios, que es una visita prácticamente obligatoria. Y sobre todo, a menos yo quiero ir a ver el concesionario Lamborghini, que está también en el centro comercial. Así que bueno, estamos esperando un Uber, vamos a ver si llega, y nos vamos, porque aquí Uber en Bangkok está funcionando perfectamente, muy barato. Lo que vamos a hacer ahora es un euro y medio, poco más. El proyecto de ahora es que no es nada. Así que venga, os enseñamos. Vamos. Aquí llega nuestro Uber. ¿Hola Uber? Sí. Ok. Bueno, pues aquí vamos en Uber. Es la mejor opción para moveros aquí en Bangkok, porque es muy económico, está muy bien. Y muy rápido porque hay un montón. La verdad es que tardan nada en venir, y los precios fantásticos. Así que nada, vamos a ver el templo de oro. Vale, pues ya estamos en el templo de... Bueno, en una montaña de oro. Y nada, ¿vamos dentro? Venga, vamos a verlo. Hay una pasada de escalones. Hay que subir 300 y pico escalones hasta llegar arriba. Esta es la cara cuando te enteras. Bueno, son pequeñitos, son 300 y pico, pero son muy pequeñitos. Como los primeros escalones. Todas suenan diferentes. Es pan de oro y luego lo ponen. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues puedo... ¿Lo veis? Es oro y lo van a poner aquí encima. ¿Es pan de oro? Es pan de oro. ¿Veis? Como pasa aquí. Trocitos de pan de oro. Y alguna moneda, lo que ellos quieran traer. Desde aquí tenéis las vistas de 365 grados de la ciudad. Y como curiosidad, pues este monumento, pues durante mucho tiempo fue el más alto de todo Bangkok. Ahora ya, pues por supuesto, los rascacilos. Pero la verdad es que es impresionante. Es muy bonito. ¡Ya, ya! Nos va a dejar sordes este chiquillo. ¡Qué guía! Este es el supergón. Bueno, aquí otra cosa que encontraréis es una especie de papel dorado, una especie de metal muy fino. Este de aquí puedes poner tus deseos o lo que sí quieras pedir o si quieres acordar de alguien y lo cuelgas aquí. ¿Esto ha sido todo sobre el templo? No, ahora sí lo hemos visto todo. La verdad es que está muy bien y merece mucho la pena visitarlo. Muy bonito. Bueno, ya estamos aquí por fin. Vamos a poder ver el gran palacio o el palacio real de aquí de Tailandia. Tailandia. No debajo. Cuando vivimos estaba cerrado por la muerte del rey. Bueno, nos ha pasado porque llevamos pantalón corto. Tienes que... Bueno, aquí lo veis. A las turistas que llevan incluso el pantalón un poco roto o si se les ve un poco el hombro y tal, tampoco les dejan entrar. Ya nos hemos comprado unos pantalones para poder entrar. Yo me he cogido y digo, no me dejan entrar en la foto, porque voy a coger los más horteras que haya. Y aquí están. Esto me lo voy a poner yo para España, son muy cómodos. La verdad es que hay muchísima gente. Bueno, contados algo, el precio son 400 baht por persona a la entrada. Ahora vamos a sacar el ticket. Porque todo esto que nos han hecho la ropa, los controles de seguridad, el pasaporte, todo esto ha sido solamente para entrar a lo que es el recinto de la parte de fuera. Gracias. Y ahora vamos a comprar los tickets de 400 baht. No, son 500 baht. Definitivamente me parece que estamos agafados. Hemos llegado, vamos a la entrada y se pone a llover. Hola. Aquí dentro es donde está el Buda Esmeralda, que es el Buda más importante de toda Tailandia. Se encontró en San Mai o Chan Rai y lo trajeron aquí hace muchísimos años y es el Buda más venerado de toda Tailandia. Bueno, que se puede hacer fotos. Vamos a intentar ahí se ponen una foto y si no, pues metemos una foto de internet. Hay muchísima gente, ¿eh? No video, no foto. No video, no foto. Ya la habéis visto. Es muy pequeño. Muy pequeñito, es como nuestra Virgen del Pilar, que parece muy grande cuando vas a verla, después no te la vienes, ¿verdad? Nada. Bueno, aquí salí mojándose. Acá es el turismo como toque. Tenemos que era un poco fría y no podemos esperar a ninguno más. Sí, porque cuando vinimos por culpa de la incideniedad del rey no pudimos verlo, estaba cerrado y hoy por final ya que nos está riendo. Pero bueno, no importa. Está súper masificado de gente, ¿eh? No sabemos si es porque ya va de tiempo cerrado. Es que hoy es sábado, no sé. Sí, es siempre así, pero acá está... Lo mejor, lo que yo creo, lo que yo creo es lo mejor es venir por la mañana temprana, a primera hora. Ahora en las ocho y media, por estar aquí a las ocho y media. Te grabas, pero si no se puede discutir. No se puede ver nada bien. Y te da a hacer fotos de esa moto. Hay que intentar venir a primera hora porque es que mirar... Y eso que está lloviendo. Mira, la hippie de verdad. Se le han roto las chanclas. Ya estamos terminando, vamos a ver la parte de fuera del Gran Palacio. La verdad es que merece mucho la pena la visita. Es un sitio impresionante para ver, ¿eh? Al menos único. Esta es otra de las partes que se puede ver del Gran Palacio. Pero para ver esta parte no hace falta pagar. Entonces, tened en cuenta, si queréis entrar, podéis decir de alguna forma, a la parte religiosa. Porque es lo más interesante realmente. Pero si os queréis, si no os interesa, pues podéis venir a esta parte y ver estos edificios. Edificios y demás sin ningún tipo de coste. Unas fotos. Mira, es una locura. Todo esto que veis. Todos los palos de paraguay con el trocito, la bandera, son grupos de chinos. Está esto lleno de chinos. Fijaros, ¿eh? Y además hay una cosa que no me gusta de los chinos, lo voy a decir. Se ponen en medio de todas las fotos, les da igual todo. Vamos. No más. Vamos. 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 Gracias.